Música Música Mi vida dice que en la provincia de Llubes Mi vida nació la, nació la flor más hermosa Mi vida nació la, nació la flor más hermosa Mi vida quiso Dios que nuestra se llamara Mi vida para que al mundo entero le cantara Mi vida dice que en la provincia de Llubes Dios gracias a la vida, caramba con su guitarra Mi vida ya que te, de que al cielo se marchara Dios gracias a la vida, caramba con su guitarra Dios gracias a la vida, caramba con su guitarra Mi vida, caramba con su violeta A usted escucha su canto, guiante todo cometa Dios que olviden señores, que duelen tres canciones Un aplauso para nuestros amigos cuequeros De un lejala era Aquí en la cancha Lenine Son recibidos las traiciones Algo de polvo vio, ¿cierto? Bastante, ya estoy... Dijo el chichimorra Vamos, vamos, ya se viene, ya se viene la sorpresa Ahí abajo, algo se ve, algo se ve Vayan preparando sus vasos, sus gargantas Que la sorpresa ya viene Aquí, en Bullness Somos Lucky, somos Bullness Música Música Gracias.